Cause I don't love you, I can't do myself Stay away from someone else Cause I don't love you, I can't do myself Stay away from someone else Tus padres no nos quieren juntos y yo lo tengo que aceptar Bebé, como te lo explico que sin ti no puedo estar Mami, yo te lo prometí que la mala me va a quedar Y que pase lo que pase jamás yo te iba a soltar Les duele que seguimos de pie ya que vale demostrar si no lo ven Tu madre siempre me decía que por ti no daba el cien Tú vales oro, de tanto que llorao casi ni lloro Ya no quiero estar triste, la felicidad ignoro Se me parte el alma y mi corazón lento se desarma Yo ya hablé con ti y dijo que lo coja con calma Mi reina tú eres perfecta y saber que no puedo estar contigo Aunque tú no creas me cuesta más Y ahora todos mis días son gris y pues claro que me duele Si de corazón te quise no sigo las directrices Y porque hacía lo que sea Porque yo quería que tú y yo fuéramos felices, ma' Ey, baby contigo quiero estar, nadie nos va a separar Y lo tienen que aceptar que por siempre tú y yo estaremos Y nada malo te pasará Y nada malo te pasará Baby contigo quiero estar, nadie nos va a separar Y lo tienen que aceptar que por siempre tú y yo estaremos Y nada malo te pasará Tú eres mi nena, encerrado en tu cuerpo una condena Cada capítulo de nuestra historia me da pena Viven pendiente a la vida ajena Pero lo que no sabes, mami, que yo por ti me he cortado la pena Te dije que me quedo y aquí estoy Mami, yo no me voy Tú eres la que crea lo que soy hoy Tranquila que en el piso estoy hoy Pero mañana le fronteamos más con el Rolls Royce Tranquila y no desespere Que irte de casa de tus padres quiere Que te robe y que conmigo te quede Mami, yo sé que se puede A tu madre yo no le hice un carajo Porque vernos feliz tanto le duele Quiero que me lo explique Si no dice na' bueno que salpique Porque lo que ella quiere es que me quite Yo vivo en una agonía Pero feliz porque ya tú eres mía Hasta la muerte, bebecita, por ti lucharía Este es Joan A pesar de los tropecios y las caídas Tú sabes que yo siempre estaré para ti Este es Joan A presión Para irme a la Ion Porque yo le doy a music La compañía del futuro Nadie nos va a separar Y lo tienes que aceptar Que por siempre tú y yo estaremos Y nada malo te pasará Nada malo